Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo dudarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres que una vez desapareces Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres que una vez desapareces Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Y un amor como el mío te lo juro en esta vida